¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? La verdad que muy bien. Bueno, ¿cómo la llevas en principio? ¿Cómo la estás llevando? Me decía el otro día un profesional también, casi de tu palo, y la verdad que me sirve como para poder estar conectado a algunas cuestiones en las que yo no tenía tiempo de hacerlo. Esto de poder seguir aprendiendo, esto de poder seguir capacitándote, esto de poder estar ligado a las tecnologías y a través de cursos y capacitaciones poder hacerlo. Esto me contaba alguien en común hace algunas semanas atrás. ¿Tu tiempo libre a qué está destinado, más allá del día a día en la casa? Bueno, en primer lugar, cumpliendo con lo que nos han pedido, que es el aislamiento, me parece una medida súper entendible para los momentos que corren. Y creo que este es un partido que lo ganamos en equipo, y bueno, cada uno tiene que sumar, y bueno, uno que tiene cierta responsabilidad debe cumplir con el ejemplo. Bien. En particular, qué sé yo, habitualmente no estoy mucho en mi casa, con obligaciones en el Ministerio de Deportes o con viajes con el club. Yo, particularmente, digamos, estamos muy poco tiempo con la familia, y bueno, en primer lugar fue algo positivo desde ese lugar, volver a, digamos, a frenar un poco y estar con los seres queridos. Y en segundo lugar, bueno, algo como dijiste recién, el tema de ver, de capacitarme. He hecho muchas capacitaciones, casi todos los días hago algo, o me pongo a leer, o miro algún video, o el video que vi ayer y quizás no lo entendí, lo vuelvo a mirar, y entonces tengo ese tiempo. Nos hemos organizado familiarmente para, digamos, ciertos horarios de almuerzo, de descanso, de lectura, de escuela y de entrenamiento. Está muy bien. Entonces, bueno, más o menos así me organicé. Y sí, la capacitación o ver lo que se está haciendo me sirvió mucho porque hacía bastante que no estaba vinculado para ese lado. Volviendo al tema, porque te lo preguntaba hoy, ¿no? En la previa te decía, ¿cuánto tardan los deportistas en volver a estar físicamente en alto nivel tras este parate? No está como la pregunta disparadora, pero también cuando uno empieza a hacerla más fina a esas preguntas, o empezar a deshilachar un poco la pregunta madre. A ver, por ejemplo, los entrenamientos caseros, ¿no? Estos que nosotros vemos que podemos realizar en casa, ¿sirven para nosotros o también sirven para alto rendimiento? Porque vos también sos preparador físico de un plantel que está jugando alto, compitiendo alto rendimiento, y yo me pregunto si los entrenamientos que ustedes tenían pautados para hacerlo en el campo de juego, ¿pueden llevarlos a su casa? A ver, hay, digamos, hay dos cuestiones. La primera es que todos estamos en la misma situación, en una situación de desconocimiento, porque nunca pasó esto, con lo cual estimo que, si Dios quiere, cuando termine esto van a haber muchos trabajos de investigación acerca de la ciencia aplicada al deporte, cómo reaccionó el organismo en función del aislamiento. Lo único que se conoce es que uno, desde el punto de vista biológico, algunos estímulos de alta intensidad, cuando no los repite de manera casi sistemática, con el correr de la semana se empieza a perder efecto. Claro. Y yo me imagino, y creo que hay deportes que están más perjudicados que otros, ¿no? A ver. A ver, los deportes que, por ahí, yo me pongo a pensar, Agustín Hernández, que necesitas tocar el agua. Claro. Y hace tres semanas que no se tira la pileta, va a perder esa sensación, esa sensibilidad. Bien. De la palma de la mano, del antebrazo empujando, ¿no? Bien. No sé, Dardo Balboa y Franco arriba del bote, esa sensación de meter la pala en el agua y traccionar. Y después hay cosas, qué sé yo, por ahí, si bien no es lo mismo un jugador de volei, por ahí agarra la pelota y la toca, por lo menos. Claro. El jugador de rugby pasa la pelota. Y si tiene un jugador de volei, por ahí puede correr. Pero me imagino que un nadador, un chico de canotaje, se le va a hacer muy complicado. Un judoka, por ejemplo, que está acostumbrado a entrenar con un oponente, no tiene a quién agarrar, le va a agarrarse o a quién agarrar. Entonces es muy difícil, seguramente se van a perder, o sea, la condición física se va a ir perdiendo. Lo que uno está tratando de hacer es perder lo menos posible. Está bien, perfecto, se entiendo. Y mantener al jugador, perdonad, mantener al jugador con el tiempo medianamente ocupado, que por lo menos entrene una hora, entonces esa hora le va a permitir a la noche dormirse medianamente temprano, que esas otras cuestiones que estuvimos charlando a nivel interno nosotros en el plantel, esto de respetar los horarios, ¿no? Bien. Tratar de despertarse temprano, entre las 8 y las 9 de la mañana, cosa de desayunar, tratar de, bueno, no acumular demasiadas calorías, entrenar, dormir de noche, porque la función catabólica de las proteínas y de un montón de situaciones se dan con el sueño profundo. Entonces, si yo estoy despierto hasta las 3, 4 de la mañana con una pantalla, con una computadora, con el celular, se va alterando y eso es contraproducente. Está muy claro lo que decís y me gustó mucho lo ejemplificado, ¿no? La verdad que uno puede bajarlo y cuando lo empieza a pensar, es verdad, pero cuando uno también empieza a leer y ve que, digamos, estiman que al menos 15 días de entrenamientos regulares, cuando vos escuchás, ¿no?, esta máxima de que, bueno, va a arrancar el torneo, haciendo futurología, Fabi, ¿no? ¿Se entiende? Sí, pero previo a cerrar el torneo y después son, por lo menos anteriormente, son 15 días, ellos tiran una... ellos quienes están atrás de estas cuestiones, dicen al menos son 15 días de entrenamientos regulares como para poder una base y a partir de ahí ver si pueden llegar. Pero yo pienso, a ver, 15 días de entrenamiento. Pienso en un futbolista, ¿no? O en un entrenamiento, más después algunos días de práctica, más algunos pensando en un futbolista o inclusive también por ahí en un jugador de rugby, de básquet o inclusive de volei. Más los días de práctica, más algún nuevo amistoso, cosa de poder estar medianamente en competencia para lo que pueda llegar el inicio de alguna liga. A ver, dos cuestiones. Una que me quedó colgada de la pregunta anterior. Los planes de entrenamiento que se han visto por todos lados, tenés de todo. Cosas ridículas, cosas muy bien hechas y estaría bueno que todo aquel que publica algo aclare para qué nivel, si es principiante, avanzado o es deportista. Está claro. Porque somos profesionales de la educación, de la salud y deberíamos tener esa responsabilidad. Muy bien. Ahora, respondiendo a lo que vos manifestabas, yo tuve la suerte de poder hablar con varios preparadores físicos con los cuales siempre somos material de consulta, o que yo considero material de consulta. Y la verdad, yo le pido a los dirigentes deportivos que cuando se sienten a plantear las fechas de competencia, por lo menos nos den de tres a cinco semanas para preparar a los de equipo. ¿De tres a cinco semanas? ¿Por qué digo esto? Sí, mínimo tres, nunca menos de tres. ¿Por qué digo tres? No es antojadizo. Hay cuestiones desde el punto de vista biológico que necesitan volver a ponerse en funcionamiento. No todos tienen la posibilidad de tener en su casa una cinta para correr o un patio de 150 metros cuadrados. Entonces no se pueden desplazar. Yo tengo jugadores que viven en el monoambiente o viven en el octavo piso, en un departamento donde no tienen ni siquiera una terraza para usar. O sea, y tengo jugadores que por ahí viven en una chaca. Entonces, y ellos sí están pudiendo correr. Ahora, hoy lo hablaba con el Botti Sant'Angelo, que él está con el problema de si arranca o no arranca la liga, cuándo arranca. Entonces, yo lo hablaba el otro día con uno de los preparadores físicos de rugby más importante de la urba, y él me decía que está rogando que le den por lo menos tres semanas. Nosotros tenemos un deporte de alto impacto. El jugador, nosotros hicimos cinco o seis semanas de entrenamiento muy intenso. Justo habíamos terminado la pretemporada y cuando nos faltaba una semana para jugar la primera fecha, se corta todo. Exacto. Entonces, nosotros lo que pedimos es por lo menos volver a entrenar una semana de manera más o menos progresiva. Esto es todo estimativo. Está bien, lo que pedirías vos como profesional, digamos, ¿no? Y por lo menos que en la tercera semana yo poder empezar a trabajar con algo de intensidad, pero que no me hagan jugar. Porque el riesgo de lesión de los jugadores es muy alto. Bien. Entonces, lo ideal serían entre tres y cinco semanas para poder entrenar tranquilos, evaluar el nivel físico de mis jugadores, poder evaluar hasta la coordinación técnico-táctico, porque pierden mucha, lo que uno por ahí es algo intangible, ¿no? Que es esa sensibilidad al elemento. El que juega al tenis es uno de los que más claro lo tiene, que cuando siente que le pega la pelota, siente que la pelota le está corriendo, le está pegando con precisión. Bueno, acá lo mismo. Que no tiene timing, ¿no? Exacto. El timing en el pase de fútbol, el timing en el pase de rugby, que le calzó justo a las manos del compañero. Todas esas cosas llevan su tiempo. Entonces, la verdad, cada semana que pasa, como que cada vez vas perdiendo un poquito más. Y lo que nosotros pedimos, yo, encarecidamente, a todos los dirigentes deportivos, es que tengan contemplación con esto. Porque apurarnos no... O sea, ya llevamos un mes y pico... Claro. Y apurarnos no tiene ningún sentido. Entonces, es tratar de generar situaciones que sean favorables para el deportista, porque en realidad es el principal objetivo y es el protagonista del espectáculo. Está muy bien. Muy claro, Fabi. La verdad que quedó clarísimo el tema. Yo, al menos, DPG, todas las dudas. Espero que quienes nos estén escuchando y viendo también, porque me gustó esto de poder ejemplificarlo en cuanto a disciplinas. No es lo mismo uno para una disciplina que otro. Así que agradecerte, como siempre, el tema, la charla y la claridad en el concepto. Un abrazo grande y la seguimos. Chao, Daro. Gracias. Saludos a toda tu audiencia y, bueno, que terminemos de la mejor manera este aislamiento y quédate en tu casa. Esperemos que sea así. Fabi, abrazo. Gracias, ¿eh?